Y para todos los carnavaleros en la Unión Americana, paren, paren, es la vivaz de la carcaña, Bobinito Viejo. Y para la organización Carnaval Diego Jocino, el Bacay University. Y ya le digo. Voz de la guitarra mía, al despertar de la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le llamo a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y hasta con Érico, Rivo Zavala, a Dimael Torillo, y a Dinesa, arriba México, puro carnavaleros pesados. Y vayan saludos para la familia fría, Alparicio, Pedro Piña, Manuela Piña, y todos los hermanos Piña. Presente. Que me cierren en la sierra, al pie de los maquillales, y que me cubra esta tierra. Es una de hombres clavales, con voz de la guitarra mía. Al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Y me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.